bienvenido a este tutorial de excel en este vídeo te mostraré cómo crear una lista desplegable partiendo de una tabla de datos por ejemplo en este caso yo tengo una lista de platillos y lo que hice fue crear una lista desplegable como ésta entonces comenzamos ahora lo siguiente sería crear una lista desplegable para las bebidas entonces para crear la lista desplegable nos vamos a posicionar en la celda donde queremos que se cree esta lista en este caso sería esta celda lo siguiente es irnos a la pestaña datos y en la pestaña de datos vamos a seleccionar validación de datos nos va a aparecer esta opción de permitir vamos a desplegar y vamos a seleccionar lista en origen vamos a dar un clic y vamos a seleccionar los datos o la lista de datos que serían estas cinco opciones y únicamente aceptamos y listo ya tendrían nuestra lista desplegable bueno sea todo por este tutorial los descubrirse y nos vemos en el próximo vídeo